Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un día fantástico, espectacular, por lo menos igual de bueno que el que estoy teniendo yo. Estoy contento de estar aquí otra vez. Llevo ya unos meses sin aparecer, sin hacer ningún vídeo nuevo. Os pido disculpas a todos los que nos ibais siguiendo el canal de forma regular. Pero la verdad es que se han juntado varias cosas. Una que mi hija pequeña, pues cada vez menos pequeña, requiere más atención por parte de sus padres. Entonces, juntado a mucho trabajo, lo que me deja poco tiempo, pues en realidad para poder grabar estos vídeos, pero sobre todo lo más importante, no sé si esto es irrelevante para vosotros, lo más importante es que realmente no tenía muchas cosas nuevas que aportar. Entonces no tiene sentido que esté yo aquí hablando por hablar o redundando una y otra vez sobre los mismos contenidos que ya tenéis grabado. Este canal por sí mismo no se monetiza, no requiere que esté yo generando vídeos, puesto que esto no es ni mucho menos mi actividad principal. Es algo que ya sabéis, este canal está hecho para ayudaros. Entonces, cuando tenga algo importante que decir o destacado que os pueda servir de ayuda, pues haré un nuevo contenido. Y cuando no tenga nada, pues estaré un tiempo sin aparecer como ha sido hasta ahora. De todas maneras, para tener contenido en el canal y darle vidilla, ya que YouTube requiere que le des vidilla a los canales, si no, pues los entierra en el olvido, sí que estamos desde la empresa, desde el grupo de trabajo, viendo cómo generar contenidos de valor para vosotros, más informativos, más, por ejemplo, adaptando las cosas que tenemos escritas en el blog y pasándola a contenido audiovisual y que pueda ser de valor para nuevos usuarios que vayáis llegando, pero que no dependan de que yo esté aquí presencialmente, que ahora mismo, pues la verdad es que me es bastante difícil. En cuanto a los proyectos de la empresa, hay un par de cosas que os quería explicar. Una que hemos estado hablando con unas personas que parecía que tienen una patente sobre una especie de mascarilla para el crecimiento del cabello, incluso en alopecias bastante avanzadas. El producto parece interesante, lo que no parece nada interesante es la forma de aplicación y las propiedades organolépticas, o sea, cómo huele, cómo se usa, qué aspecto tiene, eso parece poco interesante. Bueno, estoy esperando que me mande muestras y ver si esto se puede vehicular de algún modo para conseguir un producto comercial que tenga beneficios, que los beneficios sean palpables, pero que no tengas que sacrificar tu vida usándolo o tengas que pasar un mal rato porque estás usándolo, que eso haría totalmente inviable un uso comercial de cualquier invención o desarrollo de producto para el cabello o para el consumo humano. El otro proyecto, que ya sabéis que hace tiempo que andamos detrás de él, es el casco para automatizar los masajes del cuero cabelludo. Ya está la prueba de concepto hecha, ya tenemos la forma en que los diferentes aparatos o moldes que hemos creado, que son los que van a intentar replicar el masaje manual, es decir, la presión, el pinzamiento y el estiramiento, los tres tipos de movimiento que yo os he explicado en otros vídeos, repasadlo, solo el masaje craneal del cuero cabelludo para recuperar el cabello, reducir la fibrosis, aumentar el trigo sanguíneo, etc. Entonces ya sabemos cómo vamos a hacer esos movimientos, ya tenemos el soporte que va a fijar los mecanismos que van a hacer eso en la cabeza y ahora lo que falta es introducir todo lo que sería la parte electrónica, las baterías y tal, que van a hacer moverse estos dispositivos de silicona. Poco a poco, cuando tengamos más, cuando tenga algo que realmente se pueda enseñar y que no sea susceptible de que venga otra compañía y que rápidamente saque un desarrollo más rápido y tal, pues lo traeré. Es un producto que seguramente vamos a lanzar mediante campaña crowdfunding para que nos ayudéis a sacar los primeros modelos. Lo vamos a lanzar en todo el mundo, puesto que es un producto universal que no requiere nada especial para enviarlo a terceros países, por lo tanto, si estás en, yo no sé, en algún país donde las restricciones para entrar a cosméticos es complicado y nuestro champú no te va a llegar porque en aduanas te lo van a parar, pues con este casco de masaje no va a pasar. Y nada, espero pronto tener noticias de ello. Estamos muy ilusionados y trabajando bastante duro en este proyecto que permita que te des masajes de cuero caballudo mientras estás viendo la televisión de una forma cómoda y esperemos que sea agradable también, además de efectiva. Entonces vamos al tema de hoy. El tema de hoy, en sí que es algo novedad, es algo que he tratado indirectamente, pero nunca he dado plazos como voy a dar hoy. Y sería por qué fracasa, cuánto depende de mí que fracase mi lucha contra la desaparición, la pérdida del cabello. Y de ahí surgen dos errores que estamos cometiendo. Uno sería abandonar demasiado pronto un tratamiento que estamos iniciando, o sea, antes de poder ver resultados por el mismo. Y el otro sería insistir demasiado en un tratamiento el cual no nos está funcionando. Como sabéis, y esto sí que lo he dicho en muchísimos vídeos, cualquier tratamiento que hagamos en un grupo de seres humanos se va a manifestar en forma de campana de Gauss. La mayoría vamos a desarrollar el comportamiento esperado, o sea, si es un producto para que vuelva a salir el cabello, pues la mayoría vamos a tener mayor o menor aparición de cabello, pero va a aparecer. Un pequeño grupo que está al principio de la campana de Gauss no va a tener ningún beneficio. Y un pequeño grupo también, en otro lado, va a tener muchísimo beneficio con muy poco tratamiento, con muy poco tiempo usando este tratamiento. Pero la mayoría nos comportaremos en medio de esta campana. Esta campana no siempre tiene que ser, la parte central no siempre tiene que ser que el tratamiento funcione, a lo mejor la parte central está muy desplazada a no funciona. Eso haría que ese tratamiento determinado fuese el que fuese, un suplemento o el masaje, lo que fuese, pues ya no llegase a comercializarse porque realmente funcionaría muy pocas personas. Pero esas pocas sí que podrían obtener mucho beneficio. Y en cambio puede haber tratamientos que están más desplazados hacia el que casi todos reciben beneficios. Por ejemplo, los masajes serían uno de estos. Entonces, si tú abandonas antes de que el tratamiento te ofrezca resultados, jamás vas a saber si ese tratamiento realmente funcionaba para ti y le vas a decir a otras personas, pues no lo probéis, pues que esto no sirve. Pero realmente no sabrás si sirve porque no has experimentado el tiempo suficiente. Otro motivo por el cual la gente abandona antes de ver los resultados es porque cuando empiezas un tratamiento nuevo para que vuelva a aparecer el cabello, para que deje de caerse, para que recuperar algo a las entradas, para recuperar la coronilla, etc. Lo primero que sucede es lo que los americanos o los ingleses, los anglosajones, llaman el shedding, el efecto shedding. Para mí es una purga. En castellano. Tú comienzas a hacer algo nuevo en tu cabello, entonces todos los pelos que están al final de su vida terminal se caen aceleradamente, puesto que estás promoviendo la aparición de cabellos nuevos. Entonces, mientras se caen estos cabellos, tú estás viendo que estás haciendo una cosa para que te mejore el cabello, pero te está empeorando porque ves más caída o te ves más despoblado. Pero tiene que pasar un tiempo mientras caen esos y vuelven a aparecer los nuevos que los están sustituyendo o los nuevos que ni siquiera estaban antes, por tanto, la aparición de cabello nuevo, tiene que pasar un tiempo para que ese efecto shedding sea superado. Y ese tiempo mínimo es de tres meses. O sea, cualquier tratamiento que empieces a hacer, si no le das tres meses de margen, por lo menos, lo único que vas a ver es ese efecto shedding y encima vas a creer que el tratamiento te está perjudicando. Y esto es algo común a todos los tratamientos, seguramente no se explica y que a nosotros nos han preguntado. Concretamente con los productos de Sir, pues me veo el cabello fantástico y tal, pero estoy viendo que ahora tengo más caída que antes de empezar a usarlo o que después de los primeros 15 días de usarlo donde ya me veía súper bien el cabello y me habían parado los picores y demás, pero ahora veo que tengo más caída. Pues bien, es esto, es esta purga. Está cayendo el cabello que está a final de su ciclo de vida y pronto ese cabello se le ha sustituido por debajo, por eso se está cayendo, porque se está empujando, entre comillas, como cuando se caen los dientes de leche a los niños. No es ese el proceso, pero más o menos, para que lo entendáis, iría por ahí. Y luego además podrá aparecer el cabello normal. Y el otro es, pues bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estar dándome este tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo me va a hacer efecto este tratamiento? Pues bien, cada uno de los diferentes tratamientos que hay, desde los fármacos hasta los productos naturales o los masajes, tienen ese periodo mínimo, cual tienes que aplicártelo para ver resultados, y luego una serie de meses posteriores, en los cuales constantemente vas a ir viendo mejoras. O sea, cuanto más lo uses, durante esos meses vas a ir viendo mejoras incrementales. Pero habrá un momento que llegará al máximo de mejora posible y a partir de ahí, lo único que vas a hacer con ese tratamiento es mantenimiento. Ya no vas a obtener más cabello, ni más mejora, ni menos pérdida de cabello del que ya hubieses obtenido. Entonces, es muy importante esto, saber cuánto tiempo mínimo tienes que hacerlo y hasta cuánto tiempo te va a funcionar. Entonces, tengo aquí una chuleta y os lo voy a explicar cuáles son estos márgenes para que os tengáis en cuenta que estéis usando el tratamiento que estéis usando. Tenemos el minoxidil, lo tienes que usar mínimo tres meses y hasta ocho meses vas a experimentar mejoras. A partir del octavo mes, aproximadamente, no vas a obtener ninguna mejora y lo único que vas a hacer es mantenimiento. Tienes la finasterida, la finasterida necesitas seis meses de uso para ver resultados y es de todos los tratamientos que voy a explicarte el que durante más tiempo va a estar proporcionándote beneficios o beneficios incrementales o nueva aparición de cabello o que se deje caer, etc. Y son 24 meses. O sea, a partir del sexto mes y hasta los dos años vas a poder ver mejora en tu cabello. Y a partir de ahí solo va a ser mantenimiento. La durasterida necesitas tres meses de uso y hasta un año, hasta los doce meses vas a poder ver mejora. A partir de ahí, pues solo mantenimiento. Importante. Ya habéis visto, pues los tres fármacos más habituales cuánto tiempo mínimo necesitas y hasta cuánto tiempo vas a ver resultados. Si ya has pasado el tiempo mínimo, si estás usando minoxidil y estás en el quinto mes, si estás usando finasterida y estás en el mes octavo o noveno o con el duasterida estás también en el quinto o sexto mes y no estás viendo beneficios y se te continúa cayendo el cabello y no te aparece cabello nuevo y demás, es que son tratamientos que no te funcionan. Y esto aplica para los demás, no solo para los fármacos. Por tanto, ya abandónalos. No vas a obtener mejoras si llevas seis meses con el minoxidil y no te ha hecho nada, no te va a hacer nada nunca, por mucho que insistas. Abándónalo porque no es un tratamiento que sea para ti. Estás en la parte de la campana de graus que no recibe beneficios de ese tratamiento. Prueba otra cosa. Sigo con los tratamientos más habituales. El ketocorazol, sabéis este ingrediente que se pone en los champús, que es más o menos un antibiótico, antifúngico y demás. Pues necesitas tres meses de uso y vas a obtener beneficios incrementales hasta los 15 meses. A partir de ahí, mantenimiento. En el caso de las mujeres, que tienen problemas hormonales, se les cae mucho el cabello por problemas hormonales, se les cae con la menstruación y tal. Y cuando toman las píldoras anticonceptivas, pues se les regula el ciclo hormonal y obtienen muchas mejoras en el tema del cabello, de la pérdida, sobre todo. Necesitas tres meses usando estas pastillas y hasta los 12 meses vas a ver beneficios incrementales. A partir del año no vas a ver ningún beneficio adicional por tomar pastillas con el cabello. El dermaroller, ahora no me salía, la micropunción era, la micropunción, eso, el dermaroller. El dermaroller tienes que usarlo cuatro meses mínimo para ver beneficios y vas a ver incrementos hasta los ocho meses. A partir de los ocho meses será solo mantenimiento, lo que hagas con el dermaroller. Entonces, si ya cinco meses, seis meses con el dermaroller y ya no te está haciendo nada, pues el dermaroller no es para ti. Ahora bien, lo dudo, puesto que el dermaroller es una de esas cosas que funciona en el 99, muchos por ciento de las personas. La campana de la O está totalmente desplazada. La terapia láser de baja intensidad, o sea, esos cascos que tienen luz LED, mínimo tienes que usarlos cuatro meses y hasta los ocho meses vas a ver beneficios. A partir del octavo mes solo vas a tener mantenimiento con este tratamiento. Y la terapia de plaquetas ricas en plasma, bueno, plasma rico en plaquetas y la terapia de células madre, sabéis que son estas inyecciones que te dan, me parece que a veces le llaman mesoterapia y tal, pero bueno, se hace con estos dos tratamientos, pues tienes que hacerlo durante tres meses, no sé exactamente, son tratamientos en los que no he profundizado, entonces no sé si se hace una vez al mes o cada 15 días o cada semana, la verdad es que no lo sé. Pero tienes que insistir durante tres meses y vas a obtener mejoras hasta los seis meses. A partir de ahí solo son mantenimiento. Entonces, si llevas cuatro meses con esto y no ves ninguna mejora, ya lo puedes abandonar, no hagas el quinto mes porque estás tirando el dinero. Y por último, pues el que más, uno de los métodos que más hemos promovido en este canal, lo que yo más he promovido en este canal junto con la, con Dermaroller serían los masajes. Para ver beneficios de los masajes necesitas mínimo ocho meses y vas a ver mejoras hasta los doce meses. A partir del año, pues, todas esas, todo lo que hagas con los masajes es mantenimiento. No vas a obtener más cabello. Esto no significa que con todos estos tratamientos que yo ahora te he explicado, no significa que si lo usas menos tiempo que el mínimo no obtengas beneficios. Hay personas que van a obtener beneficios enseguida. Mejor con los masajes en el primer mes estás viendo cosas. Pero si no lo ves, no te apures. Puede ser que hasta el octavo mes, como te decía con los masajes, o hasta el tercer mes con el minoxidil o con el plasma y con plaquetas, pues no veas ningún beneficio. Entonces, no desesperes, no abandones en el segundo mes, no abandones porque en el mes y medio estás teniendo purga, shedding de cabello. Sé paciente y espera. Con SIL nosotros es algo que no sabemos, no lo hemos estudiado, pero estimamos, ya todos los clientes que hemos tenido, que el tiempo mínimo para ver resultados con SIL es de cuatro meses, que a partir del cuarto mes empezaría a ver resultados, pero el tiempo mínimo para garantizar que a ti no te funciona son seis meses. Si tú estás usando nuestro conjunto de productos durante seis meses y a partir de ahí, o sea, tras el sexto mes no has visto ningún beneficio, pues ya te recomendamos, no es que te recomendamos no usarlo, o sea, si te gusta nuestro shampoo, continúa comprándolo, pero quizá las cápsulas y el agua, los aceites esenciales, el spray, pues no es necesario que los uses, puesto que no, parece que si tras seis meses no te has hecho nada te vayan a hacer beneficios adicionales. Y durante los siguientes seis meses, quizá un año, a nivel del keto corazón, vas a estar obteniendo beneficios graduales, no sé en qué grado, no sé si van a ser muy acelerados o poco acelerados, pero vas a estar obteniendo beneficios incrementales y a partir del año lo único que vas a hacer es mantenimiento. Y hace mucho más de un año que lanzamos y tenemos clientes que hace mucho más de un año que están con nosotros y están con la suscripción y están encantados. También, evidentemente, tenemos clientes que han abandonado, clientes que nos dijeron que no les funcionaba y clientes que van combinando y no usan siempre todos los productos, no usan siempre todo el pack, usan el shampoo siempre y luego, pues a veces, lo complementan con el agua esencial, a veces no, a veces toman las cápsulas, a veces no. Tenemos clientes también que solamente nos compran el agua esencial o que nos compran las cápsulas, tenemos un poco variado. Al final, la lucha contra la alopecia, sea esta alopecia androgénica o sea efluvio y tal, conlleva un camino individual de descubrimiento de las causas que están generando tu caída y desaparición del cabello y pues que tú mismo encuentres la mejor solución para recuperarlo, frenarlo, pararlo, recuperar la mayor cantidad de cabello posible y dejarlo en el mejor estado posible en función de tus posibilidades económicas, cuántos productos que te puedes gastar, tratamientos que puedes hacer, de disponibilidad de tiempo, si te puedes dar los masajes o no, si estás dispuesto a pasarte el dermaroller dos veces a la semana, etcétera, etcétera. Ya sabéis, cualquier cosa, aunque no esté haciendo vídeos, pues yo estoy a vuestra disposición, os podéis escribir a los diferentes medios de contacto de la empresa y siempre que está en mi mano, pues responderé lo antes posible. Así que, ¡Chao, chao, chao!